con batería bajo y eso en el año 98 más o menos no perdón 88 88 ahí arrancamos con eso de la equipa batería era victoria por el hecho de que iban mucho a las escuelas nosotros éramos de campaña toda escuela y cuando eso por ejemplo en el sauce no había electricidad veníamos a hacer baile el sauce poblado ramendía una escuelita 61 allá 69 fue la escuela de nosotros queda a 18 kilómetros la escuela del sauce es la escuela número 41 pero cuando eso también había que venir con batería porque no había otra cosa la única forma de que se escuchara mejor con muchas dificultades cuando eso mira que tuvimos que comprar en minas tuvimos que comprar arrué nos hizo un equipo no había posibilidad de importar como hay hoy claro lo que había era muy caro no imposible llegar no no y acá en varela por ejemplo tampoco digo no no teníamos que alquilar mira que esperábamos la onda me acuerdo para los bafles grandes y el lunes teníamos que entregarlo porque contame la historia del órgano cuando me dijiste que el primer órgano lo alquilabas como puede ser como no el primer órgano se lo alquilamos a gustavo hernández un philly que parece una computadora era moderno en ese momento era algo nuevo bueno si gustavo hernández excelente también persona que nos dio una mano era el dueño desde el mariscala de la del bar y tenía un hotel nos daba para para cambiarnos en el hotel entonces si le alquilábamos y el órgano un philly me acuerdo si señor y después lo devolvía al fin de semana después si siempre lo cobraba por costón siempre digo caro eran los instrumentos en montevideo y este que tienes ahora tiene una historia también y como no digo si después yo el primer órgano que compramos fue un farfisa en 33 en el palacio de la música cuando eso lo bueno que fue yo fui a comprar y me dice la señorita muy amable por supuesto siempre usted precisa una garantía y yo ruben amaro me firmó de garantía y pude levantar el órgano de levantar y pagar el órgano de farfisa ahí ya tenía órgano propio la cosa cambió